En Colombia, en su país, hay gran controversia, gran polémica por unas declaraciones ayer en Medellín, en el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que se llama, del presidente Juan Manuel Santos. El gobierno de Santos está en negociaciones con las FARC, con el grupo guerrillero desde hace casi cuatro años en La Habana. Aparentemente se ha avanzado mucho, según se ha ido informando. Pero en un momento dado, ayer en su intervención pública, Santos dijo lo siguiente, tenemos información amplísima de que ellos, en referencia a las FARC, están preparados para volver a la guerra y la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural. Dijo el presidente Santos que por eso además es importante alcanzar un acuerdo de terminación de conflicto, algo que según él está cerca y según la guerrilla también. Hubo muchas personas, como por ejemplo el expresidente Andrés Pastrana, que interpretaron estas declaraciones de Santos como las declaraciones de un presidente atemorizado, como un presidente amedrentado, que lo que dice es que hay que firmar un acuerdo de terminación de conflicto con las FARC, porque de lo contrario las FARC van a atacar las ciudades en Colombia. Otros dirigentes políticos han dicho también, dirigentes de la oposición desde luego, que lo lógico en un presidente es que le diga a la guerrilla, señores, si ustedes no firman un acuerdo de terminación de conflicto, pues se tendrán que enfrentar con el ejército colombiano, que además los va a derrotar. ¿Cuál es su lectura de las declaraciones de Santos? En el mejor de los casos está Santos bajo muchísima presión en esta última etapa de las conversaciones con las FARC. En el peor de los casos está adoptando directamente el discurso de la guerrilla y en cualquiera de los casos metió la pata hasta el fondo y peor aún en un foro internacional donde hay inversionistas y personalidades de todas partes del mundo. Creo que tienen razón y no solamente a sus opositores al decir que lo que está tratando de hacer Santos para forzar un voto a favor de las negociaciones es asustar y amedrentar a la población. Y en vez de decirle más bien en el caso de que las FARC no acuerden según lo que hemos pactado, pues tenemos todos los instrumentos del Estado suficientes y necesarios para derrotarlos de otro modo. Creo que más bien así debería ir el discurso y es más una interpretación del sentir de todos los colombianos. Luego se refiere a una información amplísima que tiene sobre las intenciones de la guerrilla de atacar las ciudades. ¿Cuál es esa información y por qué logró la guerrilla fortalecerse en las ciudades durante su mandato, durante los seis años de gobierno de Santos? Porque cuando él era ministro de Defensa y el presidente era Uribe, podrán decir lo que sea, pero en las ciudades de Colombia no había una amenaza inminente de una intervención de la guerrilla y de la guerrilla urbana. Entonces, quisiera pensar en este momento que es, se debe a la presión en la que está Santos, que se debe a una metida de pata, pero es muy, muy difícil tratar de entender cuál es la motivación para estas declaraciones. En muchas poblaciones pequeñas en Colombia ha habido, es verdad que cuando empezaron las negociaciones en los últimos meses las FARC han dejado de atacar, pero ha habido atentados terroristas. Tal vez el más grave se produjo en el año 2003, cuando era presidente Álvaro Uribe, que además reaccionó con dureza ante eso. Hubo una bomba en un club en Bogotá, en el llamado Club del Nuevo Hidal, y hubo 36 muertos. Sí, yo creo que el presidente Santos está tratando de asustar a los colombianos, pero en lugar de estar amenazando a los colombianos, a quienes deberían estar amenazando, es a la FARC. Ayer un amigo colombiano puso un comentario en su Facebook que me pareció muy atinado, y él dice, bueno, la estrategia de la administración Santos aquí es de ir desde la utopía, de decir que si se firma este acuerdo de paz todo será ojuela sobre miel en Colombia, de que la economía crecerá al 7%, de que habrá paz en el país, de que el país pasará a ser uno más de la OCDE, etcétera, etcétera, a ahora la amenaza. El tema del miedo es una carta fundamental, y por supuesto que el presidente Santos entonces está recurriendo a la carta del miedo, tratando de atemorizar a los colombianos que todavía no terminan de convencerse de las virtudes de lo negociado en La Habana, y decirles, si no se firma este acuerdo de paz, regresaremos a los tiempos en donde los coches bombas estallaban por todas las ciudades colombianas. Yo creo que es una estrategia lamentable y condenable por parte del presidente colombiano.